Si te falle, lo siento, pero te amo, hay una rosa, lo sabe Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo Te juro que me muero, si no puedo gritarlo Tal vez en un momento, llegué a lastimarte Pero debes saberlo, soy parte de tu carne Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos Con ellos miro al mundo, con un color distinto Píntame el sol de nuevo, del cielo de mi vida Tú tienes todo aquello, que nadie se imagina Eres tú nadie más, al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, al quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar Pues mi amor es muy grande, muy grande Todos los éxitos que te gustan Están en portalcumbia.tv La página oficial de la cumbia peruana Como el cielo que se marcha Cada tarde del verano Así tú te alejaste dejando mis ojos En un mar de llanto Despierto cada mañana Y la nostalgia a mi lado Hace que busque refugio Pensando en tu amor A mi almohada abrazado Tus recuerdos ha vuelto Mi vida una sombra Mi corazón te nombra Mi amor por ti no ha muerto Pensando en ti ya estoy Donde quiera que voy Vuelve pronto a mi vida Que sin ti nada soy Vuelve pronto a mi lado Que estoy desconsolado Vuelve pronto que yo siento amor Me siento tan triste y desolado Vuelve amada mía Y el lente es mi agonía Vuelve pronto que sin ti aquí Ya no tiene sentido la vida La vida La vida ¡Felicosa! ¡Clovia corta! Es una diosa de cuerpo escultural Un monumento cuando la miras pasar Los hombres se golpeen locos La envidian en todo lugar Le dicen la caderona Por su forma de bailar Cuando ella baila Es la reina de la fiesta Si tú la dieras Mira como se menea Las chicas ya están celosas Pero yo les digo a ellas Mejor vamos a bailar Esta música está bien buena Con este ritmo Que ella se pone de moda Lo cae lo que ella corta Y se llama la caderona Vamos a bailar Como baila mi caderona Con la mano así en la cadera Y haciendo el pasito que dice Derecha Redondido Izquierda Redondido Balan suavecito Para atrás Y se menea 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 Y ella lo baila así Y se menea 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 Que me tiene loco Y seguimos bailando mi gente Este paso es muy sencillo Como lo hace mi caderona Nos vamos suavecito para abajo Hay para abajo Hay para abajo Vamos para abajo Y se menea 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 Y ella lo baila así Y se menea 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 Menea